De la patada Amigos de la patada punto com gusto en saludarlos Hay que dar mérito como corresponden las cosas Y lo digo por lo siguiente El torneo pasado con el Atlas fue palo tras palo Porque el conjunto no parecía conjunto Parecía individualidades Sin dar una respuesta real dentro del terreno de juego De la mano de Tomás Boy Con jugadores que me parece también dejaron mucho que desear Esperando otro tipo de resultados Entre ellos Héctor Mancilla Pero hoy la historia es muy diferente Y ya parece que ahora todos los árbitros le ayudan al Atlas Es cierto, ha habido decisiones polémicas El arbitraje da y quita Sin embargo, yo no le quito el mérito a los rojinegros del Atlas Que han luchado, se han matado Y han demostrado que tienen ganas Hambre para salvarse Y por qué no asegurar su boleto a la próxima liguilla Que vaya que hace mucho tiempo que no están en ella Y hace falta también ese tipo de torneos O minitorneos llamado liguilla Aquí en el Estadio Jalisco Y los rojinegros del Atlas están haciendo su lucha Por eso ya basta de quejarse Ya basta de decir que nada más Atlas gana Porque le ayudan los árbitros No, lo futbolístico también cuenta Y hay que darle mérito y reconocimiento Al técnico Tomás Boy A la directiva que tuvo la confianza A los jugadores que llegaron Que se la jugaron Y los que se quedaron A demostrar que este equipo está para salvarse Y para cosas más interesantes Ojalá que sí haya liguilla Y que el Atlas se pueda salvar Porque no por un hecho muy personal Simple y sencillamente Porque hace falta tener fútbol de primera división Aquí en nuestra querida ciudad de Guadalajara Así es que bien por Atlas Pero aguas Todavía no están completamente salvados Falta poquito Falta poquito Pero paso a paso Van a alcanzar las metas establecidas Felicidades al Atlas Soy Carlos Godínez Saludos a todos Menos a uno Adiós Felicidades al Atlas